No en todos los entierros aparecen banderas republicanas. De las 500 fosas que hemos abierto en España en estos años, dos de ellas son víctimas del lado franquista. La diferencia es enorme. Buscamos la explicación en el Boletín Oficial del Estado de 1940. En él vemos cómo el régimen permitió que todo aquel que deseara exhumar el cadáver de alguno de sus deudos asesinado por la horda marxista, podía solicitarlo sin que tuviera que abonar derechos sanitarios. Y aún así, no todos lo consiguieron. Hay muchísima gente que no sabemos dónde están nuestros muertos. En el caso de mi abuelo, a los que se pensaba que habían contribuido a su muerte, se les juzgará. Pero ellos jamás reconocen dónde están muertos, porque si los reconocieran los hubieran fusilado seguramente. Entonces nunca nadie reconoce dónde están los muertos. Acompañamos a Ana a las trincheras, desde las que combatió su abuelo para el Bando Nacional, durante la Batalla de Quinto en Aragón. Mi abuelo es este, el que está aquí. Es la misma vista que tenemos ahora mismo prácticamente. Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com